Bueno, Marcelo, volviendo nuevamente a la provincia, enseñándonos un poco de lo que sabe de tantos años que se está llevando de esta experiencia y que sigue todavía este fin de semana. Exacto, sí, este es el noveno seminario que se hace de las arces marciales de Uxincán, acá en la provincia de Catamarca. La verdad que siempre estoy muy agradecido y valoro mucho el esfuerzo que hacen todos los practicantes y todas las autoridades también que nos apoyan y gestionan para que todo esto también pueda ser posible. También nos visitaron alumnos de Buenos Aires y de Córdoba, junto con los alumnos que está el profesor de Juan Carlos Tapia y sus alumnos acá de la provincia. ¿Destino a quién? ¿Va al seminario? ¿Por ahí la gente que escucha y tiene tiempo para venir? Por supuesto, el seminario pueden contactarse, después les dejamos los datos de Juan Carlos Tapia, pueden pedir información, ¿sí? Y es abierto a todos. Obviamente hay una, para las personas que practican, es un desarrollo de una propia capacitación y una propia especialidad, pero se puede hacer en los tres niveles, niveles básicos, intermedios y avanzados. Es más, tenemos gente de áreas de seguridad, de escuelas oficiales de policía de Catamarca que también vienen a practicar y bueno, desde el budo de Uxincán intentamos construir dentro de su capacitación y que puedan mejorar su deseo. Bueno, ahí me explico un poco para la gente que no sabe qué es el Uxincán, cómo es y qué consiste. Sí, las artes marciales de Uxincán son artes marciales tradicionales japonesas, ¿sí? La Uxincán 2 tiene nueve artes marciales antiguas japonesas, ¿sí? Y su base es entrenar con el cuerpo, con la mente y con el espíritu, con técnicas para protegerlo, ¿sí? Son técnicas que en la antigüedad se usaban en épocas de guerra, ¿sí? Y fueron atravesando diferentes eras en las épocas de guerra de Japón. Y luego, en las épocas de paz, se fueron uniendo y fueron siendo estilos de arte, formas de vida, filosofías de pensamiento. Entonces, la Uxincán es un arte completo. Hay que estudiar, hay que estudiar caligrafía, hay que estudiar literatura, hay que estudiar idiomas. Y también, las espadas, la historia, y también las espadas, las diferentes herramientas, son formas de estudiar justamente ese espíritu que enaltece a las personas y con la base siempre de proteger al ser humano. ¿Como formador qué significa el último samurai? Lo vemos en imagen, atrás de usted. Sí, no es el último samurai. Está bien, uno a veces, es verdad, se ve las películas, ¿no? O la serie y esas cosas, y se imagina esas cosas. Es la realidad, ¿sí? Es el último maestro en Japón, es el maestro Masaki Tatsumi, ¿sí? Es el que heredó estas nueve tradiciones antiguas marciales de su antecesor, de su maestro, se llama Takamatsu Tshetsu, que está aquí, en la foto. Y obviamente, el legado de la Uxincán continúa. Hoy, el maestro está en retiro, sigue estando en vida, pero no en actividad. Y tiene sus alumnos, en los cuales heredó, pasó esa herencia, ese legado, y seguimos adelante. Tanto los maestros japoneses como los maestros extranjeros, difundiendo y poniendo esto al servicio de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.